Desde que llegaste a vida Me asusurran los silencios Las flores renacen Apenas sale el sol Y se ríen del invierno Y desde que llegaste a vida Le hemos hecho otra pal tiempo Mi cura es tu abrazo Tu suspiro es una canción Que me arrolla como el viento Yo soy el hombre más afortunado Me ha tocado ser El que conoce cada línea de tus manos El que te cuida y camina a tu lado Todo cambió por ti Todo ese amor por ti Mi corazón te abrí Desde entonces llevo al cielo dentro de mí Nunca jamás sentí Una alegría así Que bendición fue hallarte al instante en que se fue la luz Llegaste tú Me despierto agradecido Con tu aire yo respiro Tu sueño y el mío Se me salen las noches como mares en los ríos Yo soy el hombre más afortunados Yo soy el hombre más afortunado Me ha tocado ser El que conoce cada línea de tus manos El que te cuida y camina a tu lado Todo cambió por ti Todo cambió por ti Todo ese amor por ti Mi corazón te abrí Mi corazón te abrí Desde entonces llevo al cielo dentro de mí Nunca jamás sentí Nunca jamás sentí Una alegría así Que bendición fue hallarte al instante en que se fue la luz Llegaste tú Llegaste tú U-u-u-u U-u-u-u U-u-u-u-u Fichurín, líneas soledad Y los cuatro veces Que me los estudios Carmelo, cliente de oro Mosi, tu regalo Yo soy el hombre más afortunado Me ha tocado ser El que conoce cada línea de tus manos El que te cuida y camina a tu lado Todo cambió por ti Todo ese amor por ti Mi corazón te abrí Desde entonces llevo en el cielo Dentro de mí Nunca jamás sentí Una alegría así Qué bendición fue hallarte Al instante en que se fue la luz Llegaste tú Qué bendición fue hallarte Al instante en que se fue la luz Llegaste tú Dégate tú